¿Qué es la sencillez y la naturalidad con la que integra lo fantástico a lo presuntamente normal? No solo lo sintáctico porque la literatura, la buena literatura está mucho más allá de lo sintáctico, puede ser hasta profundamente incorrecta y ser muy buena literatura. Cuando digo sencillez me refiero a algo que para ejemplificarlo diría que cuando se lee el cuento no es aquello que diríamos esto merece un cuento. Parece que no pasa nada. Para mí una de las cosas más difíciles en literatura, en narrativa sobre todo, es contar algo que atrape la atención y que sea importante, que sugiera cosas que inquelienten alguna determinada esfera de la realidad, pero que lo haga con un tono tal de intrascendencia que parece que está contando cosas totalmente baladías que ocurran en una conversación en el ómnibus. Él recurre naturalmente a un uso muy inteligente de las influencias literarias que tiene y que reconoce, que son en primer lugar por los cambios de óptica, los cambios de perspectiva psicológica y los cambios de tiempo, es Félix Berto Hernández. Y por la inclusión de elementos extraños y por la inclusión extraños y hasta de animales que están un poco fuera de contexto, es Julio Cortázar y también Kafka. Y también por ese quiebre o diferente forma de ver el mundo, también es Kafka el mayor, el del desconcierto ante el absurdo del mundo, pero también el kafka pequeño de los cuentos breves, una confusión cotidiana, el buitre, todo esto lo ha asimilado, pero no como lector ingenuo, no es un plagiador, es alguien que incorporó esos elementos y nos dio algo nuevo. Entonces, es un deleite, cumple lo que García Márquez dice que debe ser la primera función que tiene que tener un relato, entretener.